Con timbre y todo Ay que fuerte Porque poco corre ¿no? Y... Muy buenas amiguetes ¿qué tal estáis? Aquí tenemos a nuestro querido amigo el solitario Diendo pues bueno Después de que me mataran 58.352 millones de veces Y me he quedado corto Pues bueno, volvemos otra vez a La saldanza de aquí, nuestro amigo ¿Esto qué? Nuestro amigo solitario Y... vamos a empezar con un poquito de Bitball, para empezar así, bulería, bulería ¡Ay! Y... allí está El aeródromo, vamos a ver Que saqueamos allí, por aquí luego está la zona militar He podido encontrar Un hacha, y bueno En alguna ocasión, en alguna ocasión De tanto matar gente Me han puesto un turbante Que estaba yo la mar de mono Pero ahora me lo han quitado Ya no tengo turbante No sé si será por morir O por qué Pero vamos Eh... Allá ¡Ay cabrita! ¡Ay! ¡Ay! Perdón Bueno, pues una cabra menos Era una cabra o no, una oveja No hay problema No pasa nada Cabras tenemos de sobra Ovejas hay menos Bueno, pues vamos a ver Que nos depara aquí nuestro amigo Le solitar Como le llaman los franceses Eh... De Lonely Man Como le llaman los británicos O... Gin Chang In Lu Que es como lo llaman los chinos A nuestro amigo El solitario ¡Uy! Casita ¡Uy! Como me gustan las casitas Siempre hay cosas interesantes dentro Gente que te mata Eh... Una escopeta ¡Una! Una Remington Remington Steel Un momento A ver, que quiero coger el hacha Eh... Meterla en el... Aquí Mmm... Metérmela en el cinturón ciclio Que no quiero dejar el hacha Y me cojo la escopeta ¡Yupi! Bueno Vamos a ver que hay por aquí Y a ver Equipo No, 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 no No, no, no Aquí no hay nada Y aquí Equipo Me parece una venda Hitpack Pues me da fresquillo Fresquillo Bili, 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 bili Y dos cositas más Que no me hacen falta Y esto es la torre de control Del aeródromo ¡Joder! Mira tú ¡Qué bien! A ver Nada Vamos a bajar Y vamos a inspeccionar el aeródromo A ver si nos encontramos Madre mía, hacía tiempo que no jugaba el DayZ, ¿eh? Hace tiempo que no jugaba Bueno, no me diréis que esta vez el solitario no va en solitario Porque algunos decían que el solitario se encontrara con gente Es inevitable, joder Tú vas solo por la calle y te puedes encontrar con gente Madre, que de hitpacks No, hitpacks no, que de... ¿Qué huevos es esto? No, esto es para un lanzaganadas Y yo lanzaganadas no tengo ¡Qué pena! Bueno, continuamos al siguiente hangar A ver qué encontramos Y... Más Uriglia Nada, 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 nada Aún nos empezaréis... Estaréis poniendo en los comentarios ¡No! Chincheto, que ahí no hay nada A ver, te no sé dónde Es por dar una vuelta, hombre Es por dar una vueltecilla A ver, mira, mira, aquí hay un cuchillito Que no tenía cuchillo para asollar al... Aquí está, hunting knife Y algo me dejo... No, no me dejo nada A ver, aquí me parece ver otra puerta Sí Y una rueda Algo que es... Entre inútil y poco necesario A ver, a ver, a ver... ¡Pimba! ¡Uy! Lo he matado ¡Uy, pobre! ¡Uy, pobre! Mejor es que he matado a un tío Bueno, esto es lo más imprudente Que se puede hacer en DC Que es disparar a un bichaco de estos Pero... Ahora hay que dar algo de emoción ¡Joder! Bueno, vamos a continuar A ver cuántos vienen por detrás ¿Cuántos me siguen? Nah, no muchos Una lavadora Mira tú Una lavadora Nos vamos al campamento militar Que está ahí, como lo veis Que ahí encontraremos Algo más de suministros Y ya podemos irnos a alguna ciudad A buscar gente A ver, la misión principal del sol El solitario es Hacer amigos Hacer amigos Be friendly Do the croquet Ya sabéis, ¿no? Hacer la croquetilla Y uno se hace amigo de todo el mundo Pero los hay que te disparan Que son los malos Y a esos, pues oye A esos se les puede dar matarile Sin ningún tipo de problema No sé por qué Veo esto con poco color Como me lo parece a mí Este me va reventado El tío Los cursos como corre Va Va echando el higadillo El tío A ver Aquí Gracias puerta Por casi Vale Vale Y vale Perfecto Vamos a ver Que hay por aquí Vamos a Expeccionar el A ver Zombies tiene que haber aquí Por fuerza Ahí está Hay un pirata ¿Qué hacen así? Se ha rido Ay, 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 qué miedo Bueno, no lo ma... Ah, sí, vale Lo ha matado Lee matado Vale, aquí ni nada Tampoco aquí Vamos a continuar La siguiente casetilla Aquí tampoco hay nada Tampoco aquí Madre mía Esto está pelado Nada aquí Nada aquí Pero bueno, qué clase de Campamento militar De mierda es este Vale Os juro que me parece Haber escuchado algo Hola Hola Uy Aquí no hay nada Mirad cómo suben Las escaleras De manera realista Venga Vamos a correr un poquito Para allá O sea Absolutamente Cero En este En el campamento Este Alucinante Qué clase de Campamento militar Es este Por Dios Bueno, pues que nos vamos Para allá Vamos a la siguiente ciudad No sé si es Balota La que viene O estoy en Balota Ya y Oye Que me persigue uno De los Vilas People Míralo Qué cabrón El policía Te mato, eh Te mato, eh Toma Te maté, cabrón Un momento que me vendo Que él me ha dado Así lo que es Un talegacillo También importante El mariconazo Venga Cúrate, tío Vale Este lleva entre cero Y nada El cabrón Venga A la siguiente ciudad Y He pasado Como a luego Balota La siguiente es Electro No Electro no Ah, y cuál es Como me tengo que mirar el mapa Vale De Balota Ah, no Cherno Cherno Prigolovsky Y de Cherno Prigolovsky Y luego Electro Vamos para allá Esto va a tardar un ratillo Así que Os lo paso a cámara rápida Si no pasa nada emocionante Os lo corto Y Vosotros no vais a enterar Para vosotros va a ser El viaje relámpago más rápido Del mundo mundial Porque será Hacer así ¡Cla! Bueno, pues acabé de ver a ese superviviente Que va por aquí Hello, hello Wait, wait Friendly, friendly Hi Hello, hello Hello Don't shoot Don't shoot Hey Hey, hola, hola Quieto, no Payaso Si es que Mira que le he dicho que no me disparará Mira que le he dicho al tío Que no me disparará Será retrasado Uy Adiós cadáver Porque se ha ido Qué cabrón Pues he matado A el A el more en sí Parece ser Pero qué tío Mira que le he dicho Que friendly friendly Quieto Lo he matado No sé Ni siquiera si le he dado Yo juría que le he dado a la pared A ver si me deja escoger Este poco equipo Que queda aquí Coño Me voy Venga, vámonos Vale, ahí está El monumento al tanque Dios, que tío En serio Ay, madre mía Mira que he dicho friendly friendly Don't shoot Don't shoot Pero bueno Como si fuera Como si no fuera con él Lo que te digo Que hay gente que no Que no Bueno, vamos a seguir avanzando Estamos en 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 electro Electro ¿Es esto? Electro Yo os digo el nombre De las ciudades Y luego se me olvidan Ay, no ¿Qué haces aquí dentro, cabrón? Ay Que me ha desmayado No No, por favor No No, hijo de puta No No Madre mía Me han desmayado Ahora me están zampando Y Y Y Me voy a cagar en ellos Mil veces Pero así Tal cual Mil veces Venga Vamos Me están comiendo Joder Venga Vuelve en ti Nada No puedo Voy a vendarme Rápidamente Pero vamos Que estoy A puntito de morir Madre mía Lo mismo Mala suerte Madre mía Esto que me acaba de pasar O sea Soy yo duplicado Qué fuerte Sí, sí, sí Soy yo Qué cojones Y este Bugazo Bueno Voy a coger la munición Y Ahí llevo comida Bebida Pues cogeré Penkir El que no tengo No, si tengo Claro Ven en el otro lado Madre mía Y esta locura A ver si me cojo esto Vale Perfecto Pues ya te quedas Campeón Venga Hasta luego Ahora voy con turbante ¿Qué os parece? Ay, Dios mío Bueno, he salido un segundo Para arreglarlo del audio Que estaba un poco así Ala Un momento Sigo vivo allí De pie No, ya no sigo de pie Ya no sigo ni vivo Ni de pie Madre mía Nada, nada Continuamos Continuamos con el Solitario Esto Bueno El more en sí No para de morir Qué tío Vale Me ha quitado O sea, me ha puesto el turbante Porque tengo menos humanidad Porque soy un bandido Porque he matado a un A un coleguilla Un coleguilla que me ha disparado El primero Me ha pegado en un hachazo Pero bueno A ver, bueno Estoy en ese video de eGamer Eso sí os lo digo Y bueno A ver si He visto algunos nicks Cuando he conectado De gente conocida A ver si Cuando les vea me reconocen o no Porque yo con turbante Bueno Yo creo que ni mi familia Me reconocería con turbante Así que ala Nos vemos dentro de un ratico Venga, hasta ahora Hostia El trajeado Madre mía ¿Y ese? ¿Qué tol? ¿Es el nuevo? Es un señor ¿Qué? Dios Mirad, eh El trajeado La verdad es que lo parió Ay, 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 ay No A mí no Bueno, acabo de llegar a Electro ¿Esto es Electro? Sí, ahí está la iglesia de Electro Por favor Espero que alguien me ayude Vamos a eso de ahí Que yo llamo el parque de bomberos Y a ver A ver A ver como Necesito a que me ponga sangre Ya O sea Me tienen que poner sangre ya Me voy a matar al trajeado No, me voy a matar a mí Madre cabrón Madre mía Me hace una cosa Voy a poner aquí la tienda de campaña Ya sé que es una absurdez Pero la voy a dejar aquí puesta Porque es que no tengo sitio A ver Pitch tent Quiero siempre poner mi primera tienda de campaña Jijiji Mira al tío como se le ocurra Sí, señor Ole Ole ¿Y qué dejar ahí? Pues nada Sí, yo lo que quería era hueco Ahí te quedas Si cojo algo resulón Pues vengo aquí Lo dejo Ya sé dónde está esto Al lado del carromato este El carromato de circo Y vamos para allá Mira que ligero corre ahora el tío Si la tienda de campaña Es que, joder Es que las cosas pesan Oye, ¿por qué corre tanto? Me tenía asustado Madre mía Usain Bolt Con Z al final Oh, una bici Una bici Una bici Ole, ole, ole Venga Venga, tronca arranca Vamos Ahí Con timbre y todo Ay, qué fuerte Porque poco corre, ¿no? Venga, tío Qué fuerte En serio La bici No, no, no Que me he caído Me he salido, me he salido No No No, no me digas que la he perdido Ay No, 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 no La bici No No, que he perdido mi bici Que me gusta mucho el pito No Aquí Ah, vale Ya No, no, no Aquí la tengo Extracción, no Bueno, me gustaría que correr un poco más el tío, ¿no? Suena como si tuviera un motorcillo, ¿lo oís? Ah, qué fuerte Pues nada, ya estoy aquí en el hospital Tanto que te dejan aquí aparcada Che, quietol Eh, salir Bien Bueno, estaría llamando la atención seguramente Por Detocristo Pero Penquilla Ah, morfina no tengo Morfina Epipen Tampoco tengo Que poco hay aquí, ¿no? A ver Aquí, sí Aquí ya empieza a haber chichita Sí, 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 sí Ay, tengo otra tienda de campaña ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues otra tienda de campaña A ver Un, dos de sangre Un par de vendas más Otra de morfina Y los penquiles que esto me voy a tomar ahora mismo Vale, no me voy a meter más el pulso Perfecto A ver Otro más de sangre Madre mía, mi primera bici Mi primera bici Vamos que nos vamos Venga Vamos con la bici Así, un poquito para atrás Y un poquito para adelante Y vámonos Venga, al instituto Que seguro que no hay nadie Vámonos En bici al instituto A por ellos Otra tienda Qué gracioso A ver, amiguete Venga Bueno, bueno Es que me siento que la bici es Bici, bici, eh Dios mío No, ni un escaloncito, eh Qué velocidades lleva el colega Fijaos qué velocidades Mira, 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 mira Un momento Voy a bajarme Eh, salir Así A ver qué hay en esta tienda Absolutamente nada Lo cual me hace pensar Que es un señuelo Vale, ahora qué mejor ¿El Lee Enfield O el Remington? Pues con el Remington No me ha ido mal Vamos a pillar El Enfield Venga Uf, este me gusta más Tiene la mira más Resulona Y aquí escucho muchas Moscardas A ver Aquí hay un zombie No hay nadie por allí No hay nadie por allí A ver estas moscas ¿De dónde son? Porque estas moscas son de alguien Que ha muerto en el tejado Seguro Y yo voy a ver ahí Como un pro Así que sí, chincheto Tú sí que vales, tío Ah, pues no A ver, se supone que si hay moscas Es que alguien las ha pichado aquí, ¿no? Vamos a ver Nope Nope En este pequeño... En mi bici ¡Ay, qué sala es, coño! ¡Qué cariño le coge a la bici! Así, de repente Pero ¿por qué no hay nadie aquí? ¡Ay, Matías! ¡Adiós, Matías! Uno que se pira Hasta luego Mírale, mírale, mírale Miguel Indurain ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Miguelón! Mira, 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 mira Mira la caña que va cogiendo el tío ¡Venga, que vamos a 17! ¡Olé! ¡Qué pintas tiene el colega! A ver si hay alguien ahí dentro ¡Hola! ¡Chato! Pues nada No voy a encontrar a nadie que me ponga sangre Pero ¿qué cojones? ¡Ay, va! ¡No! ¡Quieto! 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 Bueno, ¿ya me tiene que pasar a mí o qué? Venga, un zombie Aquí está mi superbici Yo creo que ha salido el cabrón de la iglesia ¡Hola, hola, hola! No, aquí no estaba Pero coño, un par de tiros me han pegado, ¿eh? Mmm, no me fío ni un pelo ¡Madre mía! ¡Y dejo ahí mi bici, joder! ¡Mi bici! ¡Mi bici! Mi BH del año 52 ¡Pues, Matías! Ah, es un zombie, vale, coño Pensaba que era un superviviente Venga, hombre ¿En serio? ¿Dónde está el tío que me ha disparado? Me gusta esa... ¡Ah, vale! Ya sé dónde vas a estar, amiguete Vas a estar aquí En la minicentral A ver cómo despisto ya esta panda de cenutrios ¡Ay, cómo me jode dejarle la bici! Dios mío, es el primer vehículo que me encuentro en DZ Una bici Hola, 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 hola ¿Hay alguien? Hola ¿Dónde está el que me ha disparado? ¿Dónde está el que me ha disparado? Tendría que estar por aquí El muy cabrón Bueno, yo creo que ahora mismo Ahora mismo Vamos a dejar aquí La partidilla ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo me dan los zombies! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me matan! ¡Joder! Yo quiero mi bici, coño Está allí mi bici Venga, 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 venga Venga, más gente, más gente, más gente Venga, más Más, 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 más ¿Veis haciendo un moonwalker? ¡Mírale! Venga, que nos vamos en bici Vamos, chinchetín Para atrás Vamos, por favor Acelera, acelera Para ser conductor de primera Acelera, acelera Pues, madre mía No sé ni el tiempo que llevaré grabado Igual ya Me metió hasta media hora o más Para el cuerpo Entre unas cosas y otras Así que nada Like, favoritos, comentad Y... Votad para ver Que queréis que haga el solitario Montado en su bicicloto En el siguiente capítulo Decís que... ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¡No dispares, coño! Ya ves que se encuentra ese tío ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Dónde está el cabrón que me dispara? ¡Hala! Hay uno muerto ahí ¡Jo, jo, jo! Seguro que es el mismo No hay que ni verte ¡Hala! Venga, más supervivientes muertos Pero que hay gente muerta de aquí, ¿no? Yo me aspiro con mi bici Así, campo otra vez ¡Quieto! Así... ¡Uh! Vaya pedazo de rape Que me acabo de marcar Y todo alrededor de la iglesia ¡Hijo de puta! A eso me lozico, cabrón Este es el día A algún lado de la iglesia Seguro Bueno Venga, que nos vamos Venga, coge caña Vamos que nos disparan, tío Venga, por Dios Venga, vamos Coge cañita Cañita brava Vamos ¡Venga, por la vía del tren! Como los valientes Vamos a coger este de Bío O de Tour Que se llama Sí, sí Altito Chin Le vas a coger en su bici Que va a 14 ¡Joder! Esto es mucho como gracioso Bueno, pues nada Aquí Con este paseo en bicicleta ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo Del solitario Un saludo, chicos ¡Hasta luego! ¿Otro muerto? Joder, otro muerto ¡Venga! ¡Adiós!